Bueno, sigamos ahora en la siguiente hora de lengua y literatura, ¿no? En esta ocasión vamos a trabajar en el área de dictado, ¿sí? En esta área vamos a trabajar, como le había dicho anteriormente, ya tiene preparado su cuaderno de dictado, entonces vamos a empezar, ¿no? Escriba la fecha del día de hoy, ¿sí? Escriba este 27 de junio del 2021, pues, ¿no? Entonces vamos a escribir dictado, ¿no? Ahora, en este dictado que le voy a realizar no van a ser palabras, ¿no? Simplemente voy a dictar un pequeño párrafo, ¿sí? Un pequeño texto en la cual tiene que prestar mucha atención con lo que se va a dictar, pues, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Cuando se utiliza la mayúscula, ¿sí? Qué es lo que se hace cuando utilizamos un punto aparte, un punto seguido, un punto final, ¿sí? Entonces, ya vamos a emplear palabras, ¿no? Antes de P, M, ¿sí? Entonces, todo eso. Bueno, empecemos, ya. Entonces, vamos a ver, empecemos. Vamos a escribir de corrido todo, ¿sí? No es en la parte de abajo, no. Apenas termine la palabra, ¿no? Hasta donde está el marco de la línea. Y escriba en la siguiente línea, pues, ¿no? Entonces, no quiero observar que, porque no me alcanzó la palabra, usted se va a salir del marco del cuaderno. O sea, del cuaderno, pues, entonces, si no le alcanza la palabra, escriba en la siguiente línea de abajo, pues. Entonces, empecemos, ¿no? Escriba, Carmen, ¿sí? Carmen sembró, ¿sí? Carmen sembró perejil y escuche bien tomillo ¿sí? Dice, Carmen sembró perejil y tomillo en su jardín ¿ya? quedó de esta manera Carmen sembró perejil y tomillo en su jardín punto seguido lo hizo ¿sí? lo hizo con mucha ilusión con mucha ilusión ¿ya? lo hizo con mucha ilusión punto aparte ¿listo? regó la tierra ¿sí? regó la tierra todas las tardes regó las tierras ¿sí? la tierra que diga la tierra todas las tardes ¿sí? todas las tardes y esperó y esperó y griega ¿no? y esperó hasta 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 que las plantas crecieron ¿sí? dice así regó las tierras ¿sí? todas las tardes y esperó hasta que las plantas crecieran punto aparte Carmen recogió Carmen recogió algunas algunas hojas y con ellas y con ellas condimentó la comida ¿sí? repito Carmen recogió algunas hojas y con ellas condimentó la comida ¿sí? listo punto final punto final bueno si en caso se quede un poquito atrasado lo que usted tiene que hacer es ponerle pausa ¿sí? y siga escribiendo pues no termina de escribir y luego pone pausa de nuevo no 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 no